Buenas tardes. Hoy les voy a leer algo de uno de los libros que se llama El Genio en las Palabras, que forma parte del plan Genios, que les dije que comenzaba con el genio de las letras, siguió con el genio de los nombres, después con el genio de las palabras y terminó con el plan Genios Abre Alas. Es como que si los cuatro libros fueran cuatro tomos de un mismo libro. Este poema, como casi todo lo que contiene El Genio en las Palabras, está basado en lo que se llama en esta poesía genio de las palabras, que son anagramas perfectos de las palabras. Esta se llama poesía, que el anagrama es oí, sepa. Y dice, oí, sepa, pues recibí de otro plano información que me llega para dar a mis hermanos noción. Son palabras musicales, lo que llamamos poesía, que yo oí y que transmití para que sepas un día. Aclara muchos conceptos que preocupan a quien piensa y al descifrar los misterios se condicen con la ciencia. Definió el espacio nuestro diciendo, es copia del suyo, pero el de él es infinito, el mío un cuerpo caduco. Ese espacio entretejido con su tiempo que es eterno, pero el nuestro limitado, mi tope, le di a los géneros. Al tope se lo informó a cada genoma habido. Ellos tejen el espacio que al tiempo le es requerido, hasta llegar a crecer a ese organismo vivo y mantenerlo en su sino para dejarlo cautivo. Por el tiempo ya asignado para cumplir su destino y dejarlo cuando vuelva al tiempo eterno, divino. Tu espacio se fundirá en la tierra a la cual vino y el tiempo te guardará sin un espacio finito. Pasarás por los recuerdos, por imágenes de vivos y quizá quede tu estampa grabada en foto o archivo del tiempo que usaste cuerpo como vestido sensible para cumplir las misiones que la creación te adjudique. Sin cuerpo, en la eternidad, ya redento y sin límites, vuelves a integrar un mundo del cual un día viniste. Ustedes se darán cuenta que acá, además de poesía o y cepa, hay otros dos anagramas muy importantes. Dice que el espacio es copia, es decir, es su genio. Y dice que el tiempo es mi tope. Y si lo quieren con más detalles, acá hay otros dos versos cortos que se refieren justamente al espacio. Como son cortitos se los voy a leer. Dice, ¿sabes lo que es el espacio? Eres tú y son las cosas. También lo que está vacío es Dios en todas sus formas. Y si analizas espacio, es copia que nos provee de una parte de su ser para que tejan los genes. Y ya ves cómo es ubicuo el creador en la creación. A todo le di un poquito de su ser y con amor. Y la otra descripción es el tiempo, donde el genio del tiempo es mi tope, es decir, el anagrama. Y dice, Dios es espacio y es tiempo. Y el tiempo que a mí me dio es la expectancia de vida que es mi tope en la creación. Y los topes se conocen en cada especie que creó. Pero es difícil que alguno use el tiempo que asignó. Me parece que el humano podría llegar a tener como 140 años si no sufriera un revés. Pero actualmente tenemos el tope medio que dice que es difícil alcanzar a los 100 años felices. Sin embargo, tengo tía que ya tiene 102. Y hoy cumple 100 una amiga. Y yo al festejo me voy. Bueno. ¿Les gustó? Aquí les voy a leer otro, que también se refiere al ser humano. El poema se llama Tienes albedrío. Que son dos palabras. Tienes albedrío. ¿Y saben cuál es el genio de tienes albedrío? ¿Cuál es el anagrama? Oíd en ti el saber. Y dice. Tienes albedrío. Oíd en ti el saber. Escucha tu conciencia. Es llave y es deber. Depende únicamente de ti, de tu existencia. Aprendes en la vida tu misión en la tierra. Si cumples tu designio, te sentirás feliz. Si vas contra tus sinos, serás un infeliz. Si acaso no comprendes lo que quiero decir, te ofrezco mis poesías que escribí para ti. Bueno, gracias por haberme escuchado. Muy buenas tardes. Será hasta otro día.